Peregrino, ¿qué andas buscando? Peregrino, ¿qué andas buscando? Busco el camino que conduce a lo eterno. Busco la verdad que nace del amor. Busco la vida que trasciende mi dolor. Peregrino, sigue a Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Sigue a Cristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Sigue a Cristo.